Yo eres Amelia Alcántara. Amelia Alcántara es tendencia en todo el país y por enésima ocasión Tabotá de Alofoque, del grupo Alofoque. Esta es la definitiva, Charro Bachatero. Yo no sé si sea la definitiva, yo siempre voy a decir que yo de Santiago Matías me espero cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser otra novela bien escrita o mal escrita, puede ser otra estrategia de las suyas para poder generar view, pero lo cierto es que en papel, ahí está el despido de Amelia. Pero entonces me imagino yo que independientemente de lo que haya pasado, de que si ella dio unas declaraciones en el programa Sin Filtro refiriéndose a Santiago, no menciona el nombre, hay un videíto que anda por ahí en Twitter donde ella está diciendo que... No a Santiago, va a Santiago ese video, ella no menciona el nombre, pero dice Ella le está reclamando, bueno si bien es cierto que yo a lo mejor bajé los números, me puedo equivocar como persona, pero tú también te equivocaste, tú también has hecho cosas malas. Y déjalo ahí, y dice y déjalo, déjalo ahí, lo que no quiero hablar más. Pareciera que eso se lo está diciendo a Santiago. Ella no dice nombre, pero se está digamos especulando que ese videíto que le estaba haciendo a Amelia iba para Santiago y que ese video le hizo enojar a Santiago y que por eso tomó la decisión de despedirla. Por otro lado, hay mucha gente que está diciendo que la llegada de Carol Brito hizo que se acelerara más rápido el cancelar a Amelia. Yo creo que sí, yo creo que ya Amelia no cabía ahí. Para empezar, Carol, desde mi punto de vista es más bonita, habla mucho mejor, es más inteligente, no se ve tan plebe, no se ve tan cuero como ella. Y yo creo que de alguna manera Santiago no sabía cómo cancelar tan rápidamente a Amelia. Yo creo que le dio un tiempito en lo que Carol se afianzaba en el programa, en lo que se adaptaba para finalmente, después de cinco años de estar al aire sin filtro a Amelia, pues le dieran su carta de renuncia. Insisto, si esto es un guión escrito por Santiago y es una novela más, pues a lo mejor le va a salir bien, pero si no, porque ahí está el papel de renuncia y demás, pues me parece que ahora hay que ver cómo va a seguir Amelia en su carrera, porque finalmente, me guste o no, Amelia tiene su público, tiene sus seguidores, y Amelia de alguna manera era el alma de ese programa. Me guste a mí o no me guste, pero todo giraba en torno a Amelia. Lo que pasa es que también, Charo Bachatero, lo que la gente infiere, mucha gente infiere, no es tanto lo que tú dices de Santiago Matías, sino que en la plataforma de Alofoque se manifestó el doctor Nastra que bajaron los números del programa Sin Filtro y que bajó un millón, se supone, supuestamente, de reproducciones, bajó en eso. Y el mismo doctor Nastra culpó en el aire a Amelia Alcántara del bajón de esos números. Ah, ok. La culpó del bajón de esos números y eso significa algo serio. Yo te voy a decir algo. En este caso yo soy team Amelia Alcántara. Ok, el reclamo de Amelia fue para el doctor. Y yo lo, cuando yo lo escuché. Para que sean específicos, lo que ella dice, porque ella inclusive, ella fue, literalmente, ella dijo, si alguien, si yo falle, supongamos que falle, ¿verdad? Que bajé los números. Yo tengo siete años trabajando, ta, 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 ta. Y ella después dice, ahora, si vamos a hablar de fallos, tú fallaste en algo que es peor. ¿Verdad? Y para... Páralo ahí, lo voy a parar ahí. Póca palabra y le dijo que eso es de su hijo, el tema de su hijo. Y están infiriendo el tema del doctorcito con el doctor Náster. Claro. Que es un tema delicado para el doctor y evidentemente para Santiago que el doctor le comió a su hermano y el doctorcito como si fuera su hijo. Fíjate, y yo lo tomé, a lo mejor muchos más como yo lo tomé, que era para Santiago. Porque finalmente quien toma la decisión de esa empresa es Santiago, no el doctor. No, lo que pasa... Ahí el jefe es Santiago, ¿eh? Lo que pasa es que ella le dio su ramplimazo también a Santiago en ese comentario, pero ella lo distinguió, ella dijo, o sea, ella lo diferenció, lo distinguió, no, lo diferenció. Dijo, no, no, eso son cosas de Santiago, que tú sabes cómo se maneja Santiago. No lo dijo, no lo estoy diciendo literalmente, pero ella dijo cómo se maneja a Santiago y qué es capaz de lo que sea por view. Eso fue lo que ella dijo. Pero luego continuó con el doctor Náster. O sea, significando que ese mensaje que ella dio iba directamente al doctor Náster. Sí, pero Chile dijo, vamos a estar claros. Sí, sí, pero Amelia, a mí me parece una cosa. A mí me parece que independientemente de que tuvo sus razones a nivel como jefe, Santiago Matías, de cancelarla. Eso imagino que sí, que es lo que procedía inclusive con esa afrenta. Yo entiendo que Amelia Alcántara tiene toda su razón, culparla del bajón de esos números, culparla en el aire del bajón de esos números, algo que definitivamente fue planificado, porque no es verdad que el doctor Náster va a decir esa vaina sin la anuencia de Santiago Matías ahí. Y además, además ya había habido. Siendo ellos dos así, porque acuérdense que ellos son una unidad, son un monstruo de dos cabezas. Son socios además. Son socios y son un monstruo de dos cabezas. O sea, yo no creo que él haya dicho, el doctor Náster, haya dicho eso de gratis. Pero además ya había habido, digamos, una señal de Santiago hacia Amelia. ¿Por qué? Porque hay un videíto de las semanas anteriores de Santiago donde él dice, y reconoce de alguna manera su talento de Amelia, y dice, se le paga por su sinceridad. Oye, oye, oye esta frase. Se le paga por su sinceridad, refiriéndose a los comentarios de Amelia que hacía durante los cinco años de Sin Filtro. Pero, ella no ha sabido, dice Santiago, pero ella no ha sabido manejar, se ha pasado en ciertos temas, no ha sabido tratar adecuadamente ciertas declaraciones. Y eso tiene que modificarlo. Yo ya hablé con ella. Entonces, yo creo que ahí ya le tiró la primer pullita, le tiró el primer mensaje, diciéndole. Con esto no. Exacto. O cambias esa forma, o te vas a ir. Y por otro lado, entra Caro Brito. Por otro lado. O sea, es decir, ¿me entiendes? Tú sabes qué yo pienso. Oye, lo que yo pienso. Yo veo la decisión de Santiago con relación de cancelar a Amelia del espacio, del otro espacio, ¿cómo se llama? Sin Filtro. Sin Filtro. Lo veo como una decisión más empresarial que otra cosa. Se ha querido vender, y él mismo lo dice, Santiago lo publica, hizo un video. O sea, como él, el tablo, Santiago me acuerda el cherry. ¿Sabes cuál es el cherry? El que se tiñe el caco. Que él dice de una vez, tú me echaste un boche, te voy a responder con una tiradera con tu video. Pajala de una vez subió en YouTube, dice Santiago de una vez. En Twitter lo pone, lo publica. Con el doctor no. No, él es el mismo fundador, bla, 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 bla. Vea el video completo. O sea, de una vez está canalizando esa crisis en un obvio para facturar. Entonces, sabiendo cómo actúa Santiago, que todo lo hace alrededor de su negocio, y está bien por él, buscando su sonido, ¿no? La decisión de cancelar a Amelia yo la veo como una decisión empresarial. Más que una decisión personal, que él se sintió ofendido por lo que él le dijo del doctor y el doctorcito, porque el doctor es mi hermano, el doctorcito como mi hijo. Y él es el fundador, Bull doctor. Él ponderó lo siguiente, entiendo yo. Conchale. A leyar ir personalmente al doctor, yo tengo un problema aquí empresarial. Lo que significa el doctor por la misma plataforma. Y lo que significa Amelia. ¿Cómo yo pido más? ¿Con el doctor que se me vaya o con Amelia? Sacrifico a Amelia. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Él le declaró la guerra a Luini. Y una estrategia que yo vi, que puse en marcha, es comparar a Luini con el doctor, no con él. Para decir, bueno, tú no tenés mi liga. Miren los dos canales de YouTube. Cuando tú ves los dos canales de YouTube, la cantidad de seguidores, Luini compite numéricamente con el doctor. Inclusive el doctor le lleva en algunos videos, salió de la publicación ahí, que el doctor tiene cuatro o cinco videos con más de un millón de views que Luini no tiene ni uno. Voy a ponerte un ejemplo. Entonces, en ese sentido, dice él, bueno, empresarialmente a mí me conviene más conservar al doctor. Conservarlo trabajando efusivo, creativo y contento. Entonces, imagínate tú que Amelia dijo eso, refiriéndose al hijo del doctor y el doctor fue andé de Santiago. Enojado, quillado y lo puso en jaque. No, pues no, ella tendría que sancionarlo, me voy de aquí. ¿Qué va a hacer Santiago, no? Se llama Amelia. No, pero eso fue lo que pasó. El doctor le dijo. Le dijo o ella o yo. Correcto. Eso fue lo que pasó. Sí, pero no hay información sobre eso. Es meramente empresarial. Es lo que te digo, es meramente empresarial. Es que no, es que no, es que no, es que no, ni siquiera llega a la ley o yo. Porque es que al momento, al momento de él decir en la plataforma de Alofoque que los números han bajado por culpa tuya, ya esa trama se puso en movimiento porque sabe que Amelia es un incontrolable. Sí. Amelia es tan incontrolable que después de las declaraciones le preguntó algo, respecto a lo que dijo Juan Carlos Alvelo, dijo, ¿qué te importa? A ti no te importa. ¿Qué no te importa? A ti no te importa eso. O sea, ella. A tu bien que ir del aire. O sea, a nivel, la verdad, verdad, es que ella. Sí, pero es una justificación para cancelarla. Sí, sí. Ella ha hecho cosas peores. Sí. Y Santiago le ha sacado provecho. Sí, claro que sí. Y ella fue donde posicionó ese espacio. Claro que sí, pero lo que quiero decirte es que llega un momento. Yo te digo a ti, óyeme, o sea, escúchame. Yo le entiendo a Amelia la reacción. Y por eso te dije al principio, ella poco le dijo al doctor. Debo decirle más. Y ya. Y entiendo la decisión de Santiago también porque él dijo, bueno, independientemente de mi negocio, aunque yo te he sacado provecho y tú estás bien y, ¿verdad? Y has facturado, mi decisión es dejarte ahí para conservar a él, que me da más provecho. O sea, los dos tienen su razón. Él desde el punto de vista empresarial y ella desde el punto de vista personal. Porque un ataque contra su figura en su espacio, que ella tiene cinco años trabajando, y en la figura de ese espacio, tú venís como figura de otro espacio que tú no tienes un coño que ver con el de ella, a venir a criticar, a tentar en contra de ella, coño, y tú vas atacando profesional y personalmente. Ya Santiago traía muchísimas ganas de salir de ella. Desde lo que te estoy diciendo del video aquel donde ella dice de la sinceridad, pero al mismo tiempo, sí, para mí sí, y desde cuando le dice, a partir de hoy, dice Santiago, Amelia, a partir de hoy, la producción, los números, el programa queda a cargo tuyo, Amelia. Vamos a ver si es verdad que tú vas a mantener esos números arriba o los vas a aumentar. Si no, ya sabemos lo que va a pasar y obviamente ya este mes se le dio. Entra Carol, que ya Santiago sabía que ella no estaba dando los números, porque estos números no se miden en dos semanas, señores. Entonces, por lo menos necesitas un mes o dos meses para verificar si vas a subir los números o están bajando tus números cada mes. Pero resulta que en ese intervalo de ese mes, da esas declaraciones Santiago. Primero, el dejar en manos el programa Amelia, la otra entra a cargo. Y la otra, lo del doctorcito que ahora yo no lo había visto de esa forma, el mensaje que dio. Entonces, yo creo que Santiago ya lo traía planeado. No es de que una decisión para mí empresarial y de que si le va a dar o no le va a dar más. Porque estoy seguro que si Amelia seguiría facturando más de lo que puede esperar Santiago, Santiago no la mueve de ahí. Pero es una decisión empresarial. No, pero lo que te estoy diciendo es que es más como el apuesto a que viene un nuevo talento, a que tú ya me tienes como de alguna manada cansado. Yo hablé contigo, sí tu sinceridad, pero sí tu forma de ser, tu prepotencia, tu arrogancia, todo lo que hemos hablado, que ya mejor te vas de aquí. Eso es lo que yo creo, más allá de que sea una decisión empresarial. Yo, eso de que no da los números, pero si Amelia Alcantara no da los números, ¿quién da los números entonces? O sea, si ese personaje, si ese personaje no le está dando los números, que es uno de los personajes más famosos de la plataforma Lofoque, entonces no es que Amelia no esté dando los números solamente ella, sino que la plataforma no está dando los números. No, más viral. Porque ahí hay tres personas. ¿Quién saca más contenido viral que Amelia? Disculpa, ahí hay tres personas. Santiago Matías, hablando de los que dan los números, como figura, como franquicia, Santiago Matías, el doctor y Amelia. Si una de esas patas, si Amelia no está dando los números, es porque ni el doctor ni Santiago no están dando los números. Es decir, que eso es la vaina de los números, yo no me lo creo. Yo voy por el lado de, el doctor le dio un ultimátum a Santiago. Y estamos hablando de que Santiago es una persona muy especial. Santiago es un gusto adquirido. No todo el mundo congenia con Santiago. El que congenia con Santiago es porque tiene una dependencia económica, tiene que lo ambele, es el jefe y se mentaliza para eso. Pero el doctor Nastra es una de las personas más influyentes en Santiago. Y con el tema del doctorcito, hubo muchos problemas internos entre ellos, porque Santiago quiso seguir monetizando el asunto. Pero, no sé si ustedes se han dado cuenta, después de un tiempo, eso se cayó. Ni Ramón Tolentino, ni eso se cayó. ¿Por qué? Porque el doctor le dijo, oye, ya. Y paró. Y entonces viene Amelia, saca el tema. El doctor le dice, oye, tú y yo hablamos. Tú no puedes hacer así. Porque si tú dejas eso así, entonces tú estás siguiendo capitalizando mi dolor. No, no, y que si no lo respeta ella, todo el mundo lo va a poder mencionar. Pero si Amelia lo mencionó y no pasó nada, funda con el doctor y le mencionamos otra vez. Pero yo no creo eso que tú dices, de que el doctor lo amenazó y le dio un ultimátum. Pero te voy a decir por qué. Porque una vez Santiago, refiriéndose a su papá, a don Santi, ¿te acuerdan que hubo casi como dos o tres meses que don Santi vino de Estados Unidos a ser el programa y estar en el switch? Muy al principio del programa. Pero Santiago dijo una vez, si yo a mi papá no le cedo chantajes a ninguno otro, así se lo dijo a la gente, yo me acuerdo muy bien, ahí debe estar el video. Entonces, si a su papá no le coge un chantaje, porque él lo diga, porque él lo diga. Sí, pero eso es su papá, güey. Pero entonces todo lo que diga Santiago va a ser una falacia, güey. No, es que tú tienes que ver los hechos. Pero, oye, el doctor Nastra es el único ahí, franquicia después de él, que se ha mantenido Santiago un tipo egoísta. Él no quiere esa franquicia al lado de él. ¿El qué? Santiago, y cuando lo ve que va subiendo la paga. Claro, el doctor Nastra está ahí. En su empresa el papá no significa nada. El papá es su papá. Ahí, ahora, en la empresa, el único que tiene boi voto ahí es el doctor. Va nadie en esa empresa de Santiago. El doctor, desde el principio de trabajo con Santiago, el único que tiene boi voto ahí es el doctor. Los otros son empleados. Y se maneja mucho el doctor, que no se mete nada, casi nada. Ahora, el día que se mete, coño, tiene que oírlo Santiago. Acuérdate, la B, la B aquella hace unos años que partieron. Sí. El doctor se dejó y le dijo, y después, ¿qué? Volvieron y se volvieron. Que fue lo correcto. Ahí Santiago fue inteligente ese tío. Ahora bien, yo digo lo siguiente. Analizando, psicoanalizando este asunto, porque no lo estoy falando, pero uno tiene que decir en el fondo. Yo había dicho, inclusive en este mismo espacio, creo que fue, le había dado una recomendación a Santiago. Santiago es un tipo joven muy talentoso, ¿verdad? Que yo puedo creer ya o pensar que él cumple su sueño. Un tipo realizado. Un tipo que viene de Huachupita. ¿Qué viene? De Capotillo. De Capotillo. De Capotillo, sin estudios, sin formación, de manera empírica, por la necesidad, por el esfuerzo, lo llevó a un camino que él cosechó un éxito y se ha convertido en un referente de la comunicación digital. Y le dije a él en su momento, mira Santiago, ya tú estabas en un punto que tú pudieras inclusive hasta retirarte, joven. Coño, dedícate tiempo para ti de calidad. Y tiempo de calidad para ti, Santiago. No es que te fuera a comprar uno Jordan caro, que te compre relojes caros, eso es disparate. Eso es disparate. El tiempo de calidad para ti es una introspección, un desarrollo personal. Y tú pudieras ahora fácilmente continuar con tu proyecto, ¿verdad? Y formarte en el área que tiene que ver con tus empresas. Tú puedes formarte, hacer una carrera universitaria, metador de empresa, licenciado en comunicación social, mercadólogo, lo que tú quieras, y formarte profesionalmente. ¿Para qué? Para crear un hábito tuyo de formación, del conocimiento y de la profesionalización de lo que tú estás haciendo. No porque tu empresa lo necesite, sino por ti, para un crecimiento personal. A él no le interesa eso. Inclusive eso podría darte un hábito a la lectura, a la formación, que puede, eso combinado con lo que ya tienes, hacer una transformación importantísima. Y tú te llevas mucho de otros artistas que lo han hecho. Fíjate en el ejemplo de Daddy Yankee, por ejemplo. Que Daddy Yankee se puso para eso, fue precisamente. Lo digo eso ahora, lo recalco ahora, porque eso mismo yo quiero dejarle aquí, en este video, para que de alguna forma le llegue a Amelia. Amelia es una muchacha con un talento innato, ¿verdad? Y un carisma increíble. Y ella tiene una autenticidad en lo que hace, que ha calado en la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana, quienes siguen ese tipo de contenido, la han premiado. Ella vive de eso. ¿Qué le falta a ella? Lo veníamos hablando de eso. Quizá algún nivel de formación que la ayude a articular mejor su figura en el medio que ella trabaja. Y ella está en un punto ya que quizá no ha llegado a su sueño, no se ha desarrollado al 100%, porque tiene las condiciones económicas y de tiempo para ella formarse un poquito más, para ella mejorar. No solamente porque ella ha mejorado. Fíjate como ella comunica ahora, a como comunicaba hace cinco años. Ella ha mejorado mucho. Ahora, llevarlo a un plano profesionalmente o docentemente, ¿verdad? Académicamente mejor, superior. Coño, Amelia, tú tenés un tiempo. Quizá esta es la oportunidad, no vea la cosa como negativa, es tomarte un año sabático. Un año sabático. ¿Verdad? Y te sales del escenario inmediato, reformulas tu agenda, ponte en la universidad, ponte en el Instituto Nacional de Periodismo, ponte en material de ceremonia a formarte, ponte a leer sobre la comunicación digital y agrégale eso a tu figura, a tu personalidad. Y te vas a acordar de mí. ¿Por qué? Porque esas mujeres con las que ahora te pueden reemplazar o con las que te pueden comparar de tu medio, se comparan contigo o la comparan contigo y la ponen por encima por el simple hecho de que tienen formación académica que tú no tienes. Ahora tú tienes más talento que ellas. Ellas contrarretan tu talento o se te equiparan porque tienen la formación profesional. Si tú te quitas ese hándicap y te formas, tú haces un curso, no digas que ya tú vas a aprender de hablar porque estás practicando en el micrófono, no, hazte un curso profesional en material de ceremonia, inscríbete en el Instituto Nacional de Periodismo y hazte un curso técnico de periodista, inscríbete en la universidad, en la licenciatura de Comunicación Social y agrégale eso a tu perfil y tú vas a ver como dentro de 3, 4, 5 años esa mujer en ninguna te va a dar por los tubillos y eso te va a tirar por los tubillos. Y moralmente, y moralmente, no te lleves de esa vaina, moralmente, muchas presentadoras que tienen formación vieja, vieja, tienen trayectorias muchas más cuestionables de las que te endilgan. Así que piénsalo bien. Y vamos a ver dos casos en el deporte, Sammy Sosa y David Ortiz. Con toda la loquera de Sammy Sosa, que se ha puesto blanco, con toda la vaina que tú quieras, Sammy Sosa, a pesar de eso, está mucho mejor asesorado y se lleva del asesoramiento, como no lo ha hecho David Ortiz. Ahora mismo, la figura de Sammy Sosa está muy por encima de David Ortiz, aún con los escándalos de esteroides, aún con esas sospechas y aún sin estar en el Salón de la Fama. Son cosas muy diferentes, güey. El comportamiento que ha tenido fuera Sammy Sosa que el de David Ortiz en la calle es diferente. Vamos a Amelia, ¿qué tú tienes que decir? No, que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Mario completamente, güey. O sea, Amelia puede tomar los cursos, los diplomados, las licenciaturas, todo lo que tú quieras en formación académica y no académica, sino en el desarrollo de una persona educada y no se le va a quitar la imagen que ella misma se encargó de cimentar en la sociedad dominicana. Amelia es como el ISEI, o lo odias o lo quieres. Pero estás de acuerdo de que... Porque Amelia Vega, digo, porque Amelia Alcántara se encargó de crear un personaje de chopa, de prostituta, de cuero. Ella todos los días... Sí, yo tengo un tigre que a mí me daba 250 mil dólares, 250 mil pesos, y es del PLD. Yo tengo un tigre que es de no sé dónde. Ese tipo de personaje que ella misma se creó que hasta además le daba orgullo decir que era una chapeadora, un cuero, a la gente, a mucha gente allá afuera le chocaba y le choca y la odia. Y a mucha gente, mucha muchachita de barrio que se identifican con ella porque quieren ser lo mismo que ella. Quieren ser... Ella es el arquetipo de esa muchachita de barrio. La chapeadora, cuero que salió adelante y que tiene ropa de marca y que se opera y que tiene un apartamento a consta de los hombres. Entonces, por más terapia, por más academia, por más cursos, ella no se va a quitar eso. La gente la va a seguir viendo como una chopa, como una chapeadora. ¿Eres una buena comunicadora? No creo. ¿No tiene sentido para... En el espectáculo, en el espectáculo y de lo que significa ese programa de chismería, sí. Comunicadora. Es que todos somos comunicadores, güey. Ella es comunicadora. ¿Es buena o es...? No, en el sentido de lo que ella se dedica de la chismografía y hace, es un personaje, sí. Es buena en lo que hace. Sí. La mejor. Pero no es un talento de comunicación. Es la mejor. No, no es la mejor. No, no es la mejor. ¿Quién es mejor que ella en lo que hace? Pero tiene forma en sí misma de poder defenderse ante las críticas que hay ahí, güey. Ok, nos fuimos. Ella es la mejor. Claro. Ella es la mejor en lo que hace. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, el señor Charro Bachatero que no está de acuerdo con Amelia Alcántara y Edwin. Y bueno, ya te dije mi nombre. Ok, recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Tú, Amelia, tú eres mucho mejor que yo.